y demás, como revierten la prevención de lesiones y tal. Entonces, esas son mis tres ocupaciones principales a día de hoy. Y bueno, pues yo vengo del mundo del finder, digamos, cuando salí de la carrera, empecé en un gimnasio, dando clases, lo típico, y bueno, pues rápidamente dije que no era mi camino, y bueno, pues me seguí formando después de la carrera en un par de másters, me especializé un poco en la prevención de lesiones, y nada, pues a día de hoy ya te digo, ahí estamos, trabajando mucho, con poco tiempo, pero bueno, pero disfrutando, que es lo importante. Totalmente, al final si se disfruta, el trabajo no es tanto trabajo, ¿no? Eso es. Más o menos. Bueno, pues como a todos los entrenadores que han pasado, me gustaría preguntarte qué es el rendimiento para ti, desde tu contexto y desde que es parecido al gallo de Roger, porque es élite al fin y al cabo, cada uno con sus situaciones, ¿no? Pero es asobal, e incluso me podrías decir qué es el rendimiento para ti dentro de la clínica en la que trabajas, porque es otro enfoque, ¿no? Estamos hablando de balonmano, pero bueno, ¿puedes dar varias vertientes o varias explicaciones de qué es el rendimiento para ti? Sí, la verdad que, a ver, ayer, lo que habláis ayer era muy interesante, que es la definición que disteis de rendimiento. A ver, yo tengo una que para mí es la principal, en cualquier, bueno, sobre todo en el ámbito del deporte, el rendimiento tiene mucho a ver con la optimización. Para mí el rendimiento es optimizar las posibilidades que tenga un deportista o un equipo casi al máximo. Pero claro, como tú dices, sin embargo, si nos ceñimos a la clínica, o en un caso de una readaptación, y para mí el rendimiento es, pues bueno, conseguir que si es un hombro que viene lesionado, que funcionalmente ese hombro esté otra vez en la mejor capacidad funcional posible de ese paciente. Pero bueno, en torno al, si te parece, te digo en torno al equipo, ¿no? Porque ya te digo que me parecía súper interesante lo que dijo Roger ayer. A ver, en nuestro caso, el rendimiento, como te decía, está muy ligado con optimizar las posibilidades, pues, de ese jugador o del equipo de manera global. Pero nosotros lo estamos relacionando desde hace unos años, pues eso, con la prevención de lesiones. Son otros, tenemos clarísimo que el equipo con un menor índice de lesionados va a alcanzar un mayor rendimiento. ¿Sabes por dónde voy? Eso es. Entonces, cuanto, simplificándolo, cuanto menos tiempo tenga parado un jugador, cuanto más tiempo pueda estar él entrenando, dándole pautas al entrenador de lo que tiene que hacer, hacer más trabajo físico, etcétera, pues seguramente mayores posibilidades va a tener de rendir mucho más. Así que mi filosofía, en resumen, pues tanto en la clínica, tengo deportistas de otros deportes, pues voleibol, nuestra premisa principal es esa, la prevención de lesiones y a partir de ella lograr el máximo rendimiento posible. Que si llega más tarde, pues llega más tarde. Y si llega antes, pues llega antes. Eso es, como dice, apunta Roger, que siempre, siempre es así, ¿no? Que el entrenador decida a quién convoca y sea por motivos tácticos y no por lesión. Que sea, que siempre es necesario tener a todos disponibles para jugar y que esa es nuestra, bueno, la misión de todo lo que es el cuerpo técnico, ¿no? Sí, bueno, hace unos días lo hablaba con unos compañeros que, o ellos se pensaban, ¿no?, que en la élite, en el balonmano ya profesional, el hecho de ser probador físico significa que tienes que hacer saltar el máximo posible a tus jugadores, que lancen lo más fuerte posible, que empujen lo más fuerte posible. A ver, sí y no. O sea, eso para mí es una consecuencia que llegará después de haber cimentado bien, pues, la base de ese jugador. Haberlo hecho, pues, un jugador más fuerte, más sano, que pueda estar más tiempo entrenando y luego ya llegar a eso. Pero no, el objetivo principal no es voy a hacer que salte lo más llevo y le a cualquier precio. Porque por encima de eso está, como te he dicho antes, la filosofía que es la prevención de lesiones. Totalmente. Pues voy a por la siguiente pregunta, ¿vale? Si te parece. ¿Cómo organizáis el cuerpo técnico y qué estructura lleváis en el club? O sea, ¿cómo ese equipo multidisciplinar, cómo encajáis las piezas para que todo vaya y al final son piezas del puble que hacen que todo vaya bien, ¿no? Y que el rendimiento global del equipo y del club sea óptimo. A ver, el... Bueno, hay que poner en contexto que nosotros, aunque estemos en Liga Sobal y los últimos años, pues, el equipo ya ha tenido buenos resultados, todos, pero somos un equipo muy modesto. O sea, Cuenca es una ciudad muy pequeña, es un pueblo prácticamente, el presupuesto del club es, no sé, estará en mitad de la Sobal y nosotros, pues, ninguno, ningún integrante del cuerpo técnico, salvo el entrenador, vivimos de ello. Entonces, para poner en contexto, ya te digo, el entrenador Lidio, Lidio Jiménez, lleva en el equipo, no sé si son ya ocho temporadas, no sé las que lleva, creo que hasta hace cuatro años estaba el sol, ¿sabes? O sea, el cuerpo técnico era un sol, que eso, gente que entrene amate en base y tal, dirán, pues mira, igual que yo. Entonces, hace tres años, el club, bueno, pues, empezó a buscar, pues, eso, que en este campo, el cuerpo técnico, pues, ir subiendo un poco, pues, ir mejorando un poco la estructura. Entonces, antes había un preparador físico a distancia, que, bueno, pues, era de la época del antiguo entrenador y se quedó, pues, prescribía el ejercicio y el que lo reproducía era el entrenador y la hacía llegar a los jugadores. Y también había un fisio, pero en clínica, o sea, un fisio que ni siquiera estaba a veces en los entrenamientos y en los partidos, sí, porque es obligatorio, pero bueno. Entonces, lo que te digo, hace tres años, pues, poco a poco, ahora mismo el cuerpo técnico está formado por entrenador, segundo entrenador, dos preparadores físicos y dos fisioterapeutas. Entonces, así a priori, dice, joder, pues, ahora está bastante bien. Es un entrenador, pues, ya ya hemos dos años añadiendolo, está añadiendo un chico nuevo y nada, los dos preparadores, uno, que soy yo, más de clínica, que no solo le he hablado ayer algo así como que, bueno, pues, antes de ayer, que un preparador, tiene un preparador del equipo, ¿no? Que está ahí en la pista y tal y luego va a una clínica en la que hay otro que también le ayuda. Pues, bueno, un poco así, ¿no? Digamos que yo me ocupo más de la parte de la fuerza y lesiones y el otro chico, pues, más de pistas, llegar a hacer calentamientos, activaciones, todo este tema. Y los fisioterapeutas más o menos igual. Tenemos un fisioterapeuta que está continuamente con el equipo en entrenamiento, y partidos, y el otro fisioterapeuta, que está en la clínica donde trabajo yo, que, bueno, atiende más la parte de, pues, las citas, en los jugadores lesionados, que tienen que hacer, bueno, algún tipo de descarga, etcétera, todo este tipo. Entonces, la estructura es, pues, bueno, el entrenador es el que manda. Él, evidentemente, pues, es el que decide a qué quiere que juegue el equipo, o cómo quiere que juegue el equipo, da las órdenes de, pues, el volumen de entrenamiento más o menos que quiere hacer de una parte y de la otra, pero siempre llegando a un consenso, pues, con los demás integrantes, ¿no? O sea, no es un tío que no impone para nada lo que da, sino que, pues, también es muy democrático y también, pues, nos deja opinar a todos. Pero, bueno, lo que te digo, ¿eh? Has visto que el único que su ocupación principal es el balonmano es el. Los demás, pues, tenemos un trabajo y, pues, luego también colaboramos con el club. Perfecto. Bueno, así, igual que tú, y que tus compañeros estarán, habrá muchos clubes, ¿no? Sobre todo, tanto en Asobal y ya bajando de categoría, pues, imagínate. Sí, sí, en Asobal a mí me consta que el tema este de tener una clínica, digamos, asociada, ¿no? Donde también los jugadores pueden ir a entrenar, solo tienen muchos clubes, donde suele trabajar el probador físico, donde suele trabajar algún fisio. Y, al final, eso, pues, el tema de, pues, cómo lo llevan en el Barça, lo que explicó ayer Roger, en la leche, pero, claro, al final, el resto del club, si no se habla alguno más que todo el cuerpo técnico se dedique solo a lo humano, yo creo que no. Pues, eso, somos gente que tenemos el trabajo y que luego, pues, colaboramos con el club a todo lo que nos da el resto del tiempo. Eso. Vale, pues, paso a la siguiente pregunta, ¿vale? Y me gustaría saber el control de la carga, de cómo, bueno, si quieres, me comenta un poco cómo trabajáis semanalmente, como le preguntáis a Roger, ¿no? La fuerza, o cómo, qué es lo que hacéis, o qué es lo que haces tú con el club, aparte de la clínica, semanalmente, y después me comentas cómo lleváis el control de la carga. Vale, pues, a ver, nosotros, la estructura de una semana, en la que solo jugamos un sábado, ¿vale? La verdad que este, bueno, hasta acá ha pasado esto, estábamos jugando desde febrero, marzo, la última semana de enero, ya estábamos jugando miércoles, sábado, todas las semanas, pero, bueno, lo normal es el dos mañanas o lunes, miércoles o martes o jueves, hacer el entrenamiento de fuerza con el grupo, ¿vale?, con todos los jugadores, pues, bueno, si es el lunes, haz una parte larga de movilidad, movilización parcial, las actuaciones, labores débiles, y luego, todas las tardes, o a lo mejor hay semanas que una tarde se descansa, pero son todas las tardes, vídeo y entrenamiento de pista. Entonces, el otro preparador físico, pues, igual, el ejercitamiento, trata todo el tema compensatorio, ya te digo, toda la, él es el que ese día, pues, ahora te lo explicaré, pero controla un poquito más también la carga y demás. Bueno, pues, eso es más o menos una estructura en una semana normal. O sea, no hacemos, después del entrenamiento de fuerza, balón mano, porque los sitios donde hacemos la fuerza del pabellón están muy lejos. O sea, nuestro pabellón es un pabellón muy viejo, y, bueno, hay un gimnasio dentro, pero es un gimnasio que tiene mucho tiempo, muchos años, y luego, encima, creo que no tenemos posibilidad de entrenar allí. Entonces, no, para mí sería algo que yo considero que estaría muy bien, trabajar la fuerza y luego después hacer, aunque fuese una parte mínima de balón mano, pero hacerla. Pero, pues, eso, por el tema de logística, pues, no nos es posible. Y luego el tema de la carga, el tema de preguntas, a ver, esto es una, nosotros estamos con el tema de la carga en una continua adaptación. A la adaptación me refiero también, sobre todo, al entrenador. Nunca se ha cuantificado la carga, porque nunca ha tenido preparador físico, lo que te he dicho, venimos de un entrenador que estaba solo. Entonces, pues, bueno, cómo concebían la carga era un poco, pues, en pretemporada, que 15 días tenía el preparador físico, era meter muchísima carga. Y luego, durante el año, pues, semanas más o menos parecidas, sin hacer ninguna, bueno, alguna semana a lo mejor había que no había partido, alguna vez se aprovechaba para subir un poco la carga, bueno, pues, lo normal, pero sin una cuantificación precisa ni mucho menos. Entonces, nosotros hace ya dos años, lo que hicimos fue controlar un poco, por escala de protección, con los jugadores, a ver si coincidían ellos con la carga que nosotros asignábamos a los entrenamientos. ¿Vale? Entonces, una pretemporada, pues, nosotros la codificamos de uno al cinco, y dijimos, pues, en base a dos variables, al tiempo y a la intensidad del entrenamiento, vamos a asignar esa carga. ¿Vale? Pre-temporada, que es mucho más sencillo. Y, y nada, y fue más de lo que los jugadores, la verdad, coincidía bastante. O sea, yo tenía la misma percepción a un porcentaje muy alto de las acciones. de coincidencia con nosotros, con la carga que asignábamos. Supongo que preguntabais de manera individual, pero aparte, no, de la serie de los vídeos. No, no, de manera individual, y, a ver, yo no sé si es por detrás, pero nosotros al que se lo preguntamos le decíamos, mira, te lo vamos a preguntar a ti, pues, si no, esto es una cosa que solo se lo vamos a preguntar antes de todos vosotros, no hables entre vosotros, es muy importante y tal. Y yo creo que los chavales fueron muy sinceros y, ya te digo, y al final, pues eso, coincidió bastante lo que nosotros teníamos descrito con lo que ellos tenían percibido. Es algo interesante porque eso no se ha nombrado y yo sí que conozco ese tipo de instrumentos, ¿no? Bueno, seguramente que a lo mejor Roger o Ano lo han trabajado, pero yo también he trabajado con eso, intentar pronosticar una intensidad y si está por debajo o por encima, pues saber qué hacer, ¿no?, en el siguiente entrenamiento o en la siguiente magnificación. Eso me parece interesante, aunque dentro de, para dar un paso más, sería preguntárselo a todos, porque al final la percepción de cada uno es diferente y… Sí, sí, no, no, al final, Pablo, nosotros los recogimos los datos de todos los jugadores, pero ellos pensaban que solo habían contestado tres jugadores de todo el equipo. Vale, 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 ok, eso no… ¿Me entiendes? Para que no surgiera en el vestuario el hecho de decir… Pues os han preguntado esto, tal, a todos los estrenos, a lo mejor decían… Oye, me sale mal que me lo estoy preguntando a mí y no os lo pregunté a fulano. Me parece una buena idea, sí, sí, totalmente. ¿Me entiendes? A ver, es una manera cuando los recursos son mínimos. A nosotros… De todas maneras es algo que ya se está viendo que es fiable y que dentro de los recursos, tener o no, pues yo creo que, bueno, teniendo todos los recursos las voy a utilizar igualmente, porque creo que es bastante fiable y que si con una familiarización, como comentamos ayer, se puede usar perfectamente. Sí, sí, yo creo que… A ver, si tienes al final una manera de cuantificar lo más objetiva, evidentemente esto tiene que ser un complemento, pero si no tienes otra manera… Al final, lo que decía también Roger Ayer, nosotros, el entrenador es muy cercano a los jugadores, los fisioterapeutas son muy cercanos, nosotros, los entrenadores físicos también son muy cercanos a ellos, entonces estamos siempre en contacto, o sea, no pasan dos, tres días sin que hablemos con ellos, pues eso, cómo estás, cómo te sientes, cómo llevas las piernas, va todo bien en casa… Al final, bueno, cómo van los resultados, cómo está respondiendo la acción… Son cosas que al final te hacen también que si tú tienes un guión, tú tienes un guión hecho en la semana 4 del segundo mesociclo, si hay que variarlo, lo varía rápidamente, no pasa nada. Si tú considerabas ahí que el equipo iba a estar perfecto y la semana ibas a poder meter una caña extra para que luego aguantas la gasolina a lo mejor un poquito más, pues lo puedes variar en cualquier momento, es decir, mira, pues no estamos como pensábamos que íbamos a estar, no estás viendo las cosas, los jugadores vienen a entrenar de otra manera, el entrenador a lo mejor está espalado, no sé si hay que entrenar por encima de lo que a lo mejor teníamos pensado, y, bueno, pues ahí… por eso somos personas y todos tenemos margen de maniobra, pues tendremos que maniobrar, si yo tengo que quitarles en el gimnasio algo de lo que tenía pensado, pues se lo quitaré, si sabes lo que quieres decir. Sí, sí, me parece perfecto, la verdad que creo que es importante y que al final, ante que datos y medidas, el cómo estás, creo que es la mejor pregunta que ha hecho, en torno a lo que puede estar relacionado con una persona, o sea, creo que da mucha más información, mucho más datos que cualquier medidor y cualquier contestante, ¿sabes? Sí, 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 totalmente, al final lo que te digo, son personas, tío, y muchas veces pues ellos tienen también sus problemas fuera de la pista, sus historias, sus familias y hay que ser coherente y hay que responder un poco y no ser cabezón y decir, no sé, yo tenía esto pensado, tengo que llevar esto a rajatabla porque en un deporte individual, en un atleta a lo mejor eso, pues bueno, tiene un pase, pero en un equipo con tantísimas variables y tantas cosas, pues ya te digo, al final el tiempo nos está diciendo que de esta manera nos ajustamos un poco mejor. Este año, por ejemplo, mira, bueno, ahí ha habido jugadores más, la directiva ha hecho un esfuerzo grande, la verdad, tenemos una plantilla pues un poquito más amplia que otros años y el entrenador decidió, chicos, tenemos que jugar este año rápido, ataques más cortos, el jugador va a jugar 15 minutos, cambio y sale el otro, entonces, claro, ya te planteas la planificación, la planteas competencia y sin ganar el pasado, que era de otra manera. Y por eso te digo, al final el constante cambio, pero es que esto no se mantiene en el año, es que luego se te lesiona uno para mucho tiempo, ya tienes una posición coja y ya estás a ver, entonces, a ver, ¿qué pasa? Si sigo así, cuando lleguen los últimos partidos ya no hay gasolina a lo mejor. O, ¿sabes? Entonces hay que estar adaptándose continuamente. Esto tú lo hablas mucho también a veces, que las planificaciones de hace años que parecía que estaba el esquema ahí y había que respetarlo a la muerte, yo creo que esto ya, pues poca gente lo sube. La priorización en este sentido, ¿no? Exactamente, la priorización en este sentido, ya, yo creo que en los deportes de equipo tiene poco que decir. Eso es lo que hablábamos, de los picos de rendimiento, que habla mucho la tele y la prensa deportiva, que eso hace mucho tiempo, que eso sabe que no... Porque es que la mayor reflexión que está en, bueno, si existen esos picos de rendimiento, ¿por qué no siempre estamos perfectos cuando llegamos al partido? ¿O por qué no siempre ganamos? Está claro que hay un contrincante, pero ¿por qué no se dan todas las cosas que queremos, no? Si fuera tan fácil, pues, entonces, si existieran esos picos, pero esos picos no existen. Y realmente no necesitamos esos picos. O sea, queremos que siempre estemos bien. Y que esté el máximo tiempo de práctica, y tener a 18, 16 o 16 jugadoras, siempre al máximo. O sea, es la clave. Esa es la... Yo creo que al final, nuestra filosofía es esa. Nosotros, bueno, yo cuando llegué, el club tenía... A ver, el balón, el balón, el balón es así. Tiene un índice de gestión muy alto. Este año creo que encima más alto aún. Luego, hay muchos factores, tío, como por ejemplo, nosotros tenemos muchos sudamericanos en el equipo. Y tenemos jugadores que ya sin parar tres años. O sea, se van de vacaciones, de vacaciones de Navidad, tienen allí un clasificatorio. Se van en verano, tienen un panamericano. Se van en invierno otra vez, siempre tienen algo. O sea, son tíos que llevan sin descansar la cabeza de balón mano tres años. Entonces, sí, cuando llegan en pretemporada, hay muchos que llegan, joder, ya con ganas de volver a entrenar, con ganas de conocer a los nuevos, tal. Y hay otros que llegan, los ves que, sí, bueno, pues el balón mano le gusta, evidentemente, pero tienes que poderte subir y decir, pues, este tío lleva sin descansar dos semanas, dos semanas de descansar mental y físicamente, tres años, que es una barbaridad de tiempo. Entonces, la premisa tiene que ser esa. O sea, evidentemente, el jugador tiene que aguantar el máximo posible en la pista con una condición alta, evidentemente, pero la clave es que el jugador pueda tenerlo en la pista mucho tiempo. Y si lo tienes que tener mucho tiempo y estando un poquito más flojo, flojo de lo que él puede, de lo que sabes que él puede dar, pero al final tienes que pagar eso. Claro. Paso a la siguiente pregunta, que también me parece muy interesante. Desde que selecciono el jugador, ¿cómo actuáis cada uno y cómo vuelve el proceso de vuelta a competir? Pues, yo creo que este es un poco nuestro, bueno, pues, algo en lo que más tenemos que mejorar, este proceso. Nosotros no tenemos mucho servicio médico, evidentemente, en el club. Entonces, el club tiene una mutua, ¿vale? Con la que, una mutua con cualquier otra empresa. Entonces, lo que hace, lo que se hace, bueno, nuestro jugador se lesiona y la mutua tarda en ofrecerte un diagnóstico X días. O sea, no hay un... No es que a los dos días va a hacer un diagnóstico, claro, es que pueden ser tres, que pueden ser siete. Entonces, claro, en ese proceso, hasta que la mutua da el diagnóstico, claro, se supone, pues, los fisioterapeutas, pues, bueno, a medida que lo esperan ya, pues, se plantea un tratamiento inicial con nosotros. Si nosotros podemos intervenir o no. Entonces, si no podemos intervenir, pues, el terapeuta trabaja durante la decisión de la cosidad. Bueno, se va por el médico, de la mutua también, que tiene que intervenir. Y en cuanto podemos, en cuanto podemos, nosotros, pues, empezamos a trabajar con él. No quiero decir que en una piscina de la sección, pues, bueno, hablaríamos con Matías, o sea, de la preseción. No es un sentido hablar de eso, porque no van a poder moverse de la presión, sino que se tenía totalmente, como voy haciendo mil cosas, pero me refiero con la estructura que se ha lesionado. Así que, luego, pues, bueno, empieza en la medias conmigo, pues si nos hace falta un largo de movilidad, es inestable, pues poco a poco a la carga está mejorando y llegará a niveles de fuerza que tenía anteriormente. Y ya una vez consideramos de terapeutas y de evaluadores físicos que están en condiciones para volver a la pista, pues hace toda la parte de esta reactación en pista con el otro preparador físico, el plan to play igual con él y pues ahí ya se hacen evaluaciones, sensaciones, hasta que ya se vuelve a ingresar en la pista. Y bueno, este año, el año pasado también, en estos dos últimos años, lo que hemos generado es una batería de test por su peso amplios en pretemporada para que en temas de movilidad y de fuerza, pues eso, en estos procesos nos ayuden a saber cuándo el jugador está muy por debajo de su nivel que consideramos todos óptimo, si hay disimetrías muy importantes, en fin, para tener más información sobre el proceso. Y coméntame, coméntame alguno de esos test que hacéis o previos a volver a la pista con el grupo o en la pretemporada, que me parece interesante. En pretemporada, la batería de FMS no la pasamos en cera, pero sí que usamos bastantes, usamos 5 de los 7 de FMS. Y luego, lo que metemos también es un ángel T, bueno, nosotros lo hacemos con el Leg Motion, hacemos el Leg Motion de la dosis y presión, y luego también, no sé si conoces, Pablo, el Leg Motion. Seguramente que sepa que es, pero si me lo dices... Bueno, es, a ver, es una, es una pequeña como, es una plataforma, es un rectángulo como ellas, que... Sí, que tiene un... El del palito, el del palito. Nosotros, porque lo tendríamos, pero si no hubiéramos, haríamos un ángel T o alguna, alguno de estos... Yo uso la aplicación de... Yo uso... Yo normalmente me uso dos cosas. La cinta métrica, el Lance Wearing, que es el TSS, y la aplicación de Carlos Gonzalobre, de Don Suplex. Bueno, que ahora se llama... Pero lo que hago es, porque uno me da ángulos y otra me da medición, entonces lo que hago es comparar y... No sé, que te pasará a ti también, muchas veces esa dosis y presión, podemos testear todo lo que queramos, pero si, por ejemplo, esa dosis y presión, cuando lo va a hacer el test, pues hay una fuga de fuerza en la cadera, o hay una rotación grande del pie, o esa rodilla ya rota internamente, no, esa cadera rota internamente, y la rodilla se va hacia la línea media. Son cosas que ya ves que, bueno, que sí, que llega hace 14, pero le pasa esto, esto y esto, ¿entendés, no? O sea, al final es como... Es un FMS, porque el FMS tiene varios puntos, que si tienes este, este es un 4, no sé qué, ¿no? Un poco en esa situación, pues esto sería igual. Lo que pasa es que para esto no se ha hecho así, pero al final te tienes que hacer esas cosas. Sí, sí. A ver, nosotros es más que nada por... Pues que no haya ningún problema muy relevante, ¿no sabes? O sea, que... Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Claro, o sea, yo me he encontrado con un jugador que tenía un centímetro de dosis en un tobillo, que parece algo imposible, como has podido estar jugando con esto y que también tiene dedito que no se hayamos parado a observar a nosotros. Pero muchas veces... Sí, sí. Llegan a lo mejor, él llegó tarde, de su suelección, empezó, bueno, en fin. Entonces, ese año ya dijimos, mira, esto no nos vuelve a pasar desde a nivel global, desde el tobillo, estabilidad también, pues eso, con un single y el squat. Una batería de gente que consideramos que es lo más integral posible, ¿sabes? Que abarcamos con ella, pues eso, que articularmente abarcamos a todo jugador. Y luego, pues, los test de fuerza, el único que hemos pasado este año es el CMJ. El CMJ con la aplicación de Carlos Barçalobo, con MyJump, y algún jugador que traía problemas, pues, te voy a dar aquí, le hemos hecho un test de asimetría, el drop test, el drop jump, perdón, y nada, luego, lo que sí hacemos también es, en pretemporada, no a nivel de test, pero sí que damos feedback con un acelerómetro, para que vean en ejercicios básicos, en sentadilla, en pres de banca, que vean que es una velocidad, digamos, rápida y que es una velocidad lenta. Pero, vamos, ese feedback, ese feedback, como si no lo repetimos cada mes, se va perdiendo. Claro. Pero sí que cada vez más familiarizado con eso, y bueno, parece que poco a poco el tema de la velocidad lo van considerando más importante. Se me surgen, me surgen preguntas, ¿no?, que me parecen interesantes. Me gustaría que comentaras, ¿vale?, y después yo retoco cosas que a lo mejor se te pasen, ¿por qué es importante esa dorsiflexión de tobillo, ese caso que comentas, no me sale la pregunta por el caso que comentas, en un huevo, en cualquier persona, pero en un huevo de deporte de equipo, ¿por qué es importante o qué riesgo puede tener un centímetro de dos centímetros en el tobillo? Pues a ver, en el balón humano... Es estructural, es estructural. Quiero que vaya a lesión. ¿Qué puedo que hacer? A lesión. Pues a ver, en el balón humano hay un límite de lesiones de tobillo y rodilla altísimo. Entonces, evidentemente, tienes que fijarte en el interior, desde calificadas de cadera hasta plantares, hay que echar un ojo. Y la dorsiflexión, pues ya llevábamos varios años que se ha evidenciado, que es un medidor muy eficiente en cuanto a prevención de lesiones, sobre todo debido a la cruzada anterior, que es la que a nosotros más nos preocupa, porque históricamente el club ha tenido un montón de lesiones desde la cruzada anterior. Entonces, en un deporte como este, que es multiplanar, que se acelera, se frena, se aterriza, pues que la incertidumbre es muy alta, porque tú sabes dónde saltas, pero no sabes dónde vas a caer. Entonces, tener una buena osiflexión, pues sabemos que con ella podemos prevenir esas lesiones a nivel de rodilla y de tobillo. Pues para mí, yo creo que junto a alguno de hombro, es el test más relevante. Al final, es un test muy sencillo, que no tienes por qué ser preparado físico para hacerlo. Yo lo hago en mi cadena también, porque creo que cada uno tiene su trabajo según las marcas que den. Y creo que, bueno, dentro de la lesión, o sea, estos test analíticos, vamos a decirlo también, que no son test analíticos, pero al final nos movemos de manera muy dinámica, en el 3D o 4D que acabamos ayer, que al final son variables de porcentajes pequeños, que la suma de todos hace una suma un poquito más grande, pero que al final no se puede valorar lo multifactorial que es una lesión. Pero, por ejemplo, doy opciones para mejorar esa dosis. Necesitamos esa dosis para multiplicar caídas. No sé si las letrizades, pero es que si no tengo, imaginaos, si yo tengo una tía que no avanza en el tobillo, en la alteración del tobillo, vamos a hablar de una sencilla, si yo no tengo una articulación móvil, lo que hace la carga axial, la carga del cargador más exato, y la atrizada, es que, a la desbloqueado, todo recaerá en la comunidad, la remuneración de los puertos, esto es la reglación de la gente, todo es la presión presente, y no se puede lograr. O sea, no se puede lograr un poco, pero no se puede lograr un poco. todas las cargas y aumentamos los picos de fuerza de carga que hay en esta enfermedad. Y después es normal que haya tantos dolores de dorría o déficit, no es que estas lesiones que pueden llegar a la mente cruzada. Al final, esa desintoxicción, aparte de amortiguar, hace que también viene por problemas de pie, puede haber una excesiva pronación, si yo no tengo un buen dorso de sesión puede llevarme una excesiva pronación, esa excesiva pronación me lleva a la rodilla más cerca de la línea media, etc. El problema está en que todo lo que desencadena una cosa que parece pequeña, a nivel de apelamiento de estructura, a nivel de biomecánico, y de función. Es lo que creo que... Yo lo he dicho mucho en parte de mucha importancia dentro de todas las variables. Sí, sí, porque... Y te quería preguntar, el oficio... ... ... ... ¿La rodación de cadera no la medimos? Pero sí que con algún ejercicio muy simple, pues vemos si hay alguna restricción significativa o si no la hay. Entonces, igual nos hemos encontrado también algún jugador que ha presentado una relación interna de cadera, muy pobre, igual que también puede, aunque sea algo, como tú dices, muy analítico, pues luego puede, según se caen antes de dolor de espalda, pues puede traer también muchas manipulaciones, muchos problemas. Entonces, pero eso ya lo miramos de una manera más sucesiva. O sea, yo cuando me pongo a calentar con ellos y después de pasar el roller, le decimos la parte de movilidad, pues hacemos un 90-90 de cadera, por ejemplo, ahí ya te das cuenta y dices, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea, es típico que notas la cadera trabada, que la rodilla llega al suelo, que el jugador tiene que tirarse para atrás excesivamente porque si se queda muy vertical la rodilla no se mueve. Entonces, pues... Pero eso no lo medimos, eso. No sé si te digo la verdad, no hacemos ningún test. Claro, lo que tú has dicho, los de FMS, como ya se supone muchas cosas, los de FMS es en plan good. Y aquí, si esto lo haces con facilidades, es muy probablemente porque no haya una movilidad de cadera y ya estás compensando con... a nivel de un bala, estás compensando con... haciendo algo de rodilla. Entonces, al final, tampoco queremos tener tantos números de todo esto, pero sí un buen esquema que nos diga, hostia, este jugador tiene una red disposición alta. Al final, bueno, tener ese conocimiento que tenéis... en cuanto a T, en cuanto a T, os da la posibilidad de que si un jugador se lesiona varias veces, a ver qué está pasando aquí, porque esto está pasando por ahora, ¿no? a irte no a lo mejor a esas rodillas, que sería un error, sino irte a una cadera, o a simplemente... yo tengo un problema con gente que coge el coche mucho, que suena tras adaptaciones, y esas adaptaciones después repercuten en su movimiento, vamos a llamarlo a ciclico, es correr, cambiar de dirección, y que le ha creado una lesión, o lo que le ha creado una molestia, y te pones a preguntar, y yo creo que al final, el escribido de preguntas es súper importante, te pones a preguntar con cuál coges, con cuál... el cambio de marcha, en el tercero, o sea, por ejemplo, con moteros, por ejemplo, que cancan de marcha, siempre me lo digo que esas son esas de la realidad, entonces, que a mí se me dicen muchas cosas a la cabeza, y es que tengo, ya no un equipo, pero que bueno, que puede ser ser esas de segundo, y es ese crimen para saber, oye, si me parece ser muchas veces, porque hay gente que se predica a la lesión, o sea, anatómica anatómicamente no somos igual, y popularmente tampoco, entonces, hay gente que puede ser muy fuerte, que trabaja mucho, y aún así, se lesiona. Entonces, muchas veces, a lo mejor, no es tanto por fuerza, sino por timing, o por activación, o no tanto por fuerza, sino por habilidad, o por rango de movimiento, en ciertos, en ciertos, en ciertos, en carreras de tienda, en ciertos parámetros que no controlábamos, que no teníamos en cuenta. Así es. Sí, sí, además que en este aspecto es cuando viene la causalidad sobre la causalidad, porque dicen, madre mía, este tío ha venido, se me ha lesionado ya tres veces de tobillo, la rodilla derecha, la rodilla derecha, claro, si tú no tienes un buen ojo clínico, o al final no te paras a estos pequeños detalles, igual, bueno, antiguamente ya sabes, lesioné la rodilla derecha, tienes que hacer cuadrillas a muerte para fortalecerla y tal, pero ni te has ido a mirar el domenio, ni te has ido a mirar los plantares como están, si había movilidad en el tobillo, si no la había, en fin, y luego, sobre todo, más que todo esto es, al final, darle las naciones al jugador, o sea, a la hora de decirle, mira, no tienes, no tienes, te faltan dos y tres, tienes un centímetro, o sea, es que se puede decir, y a mí que me estás contando. Claro, si no me explicas, como tú has dicho, es que cuando aterrices, esa amortiguación que tu tobillo no soporta, o que la tibia no va hacia adelante, pues se la va a comer otro, y probablemente el que se la coma sea de tu rodilla, entonces, tu rodilla puede que le pase esto, en vez de al pasarle esto, puede ser que el ancho cruzado no soporte y se dañe. Claro, al darle toda esa conciencia, pues ya entonces empiezas a mirarse la rodilla cuando haces una sentadilla, empiezas a mirarse la rodilla de una sociedad mejor. O sea, yo creo que, lo estaba pensando yo hoy para hablar conmigo, creo que para mí es básico, y lo llevo en mi ideología total de preparador o de entrenador, es que justificar siempre y educar siempre, o darle el conocimiento máximo que puedas al jugador, a la persona que estés tratando y todo, porque yo creo que el conocimiento, el propio conocimiento hace la mejora de autoconfianza de, yo puedo hacerlo, creo que me puedo recuperar, etc. No un pensamiento positivo, sino un pensamiento de conocimiento. Bueno, voy a trabajar esto con mi lesión, tengo que ser con ese cuento de que, si hago esto, tengo menos probabilidad, me están aconsejando esto, y justificarle el porqué de las cosas. O sea, el decirle, mira, esto es mejor para ti, por esto, por esto, por esto. No el, hazlo porque sí, ¿no? O sea, yo creo que aprender, aprender lleva impuesto muchas variables o muchos componentes para que esa mejora sea bastante más óptima y eficiente. Bueno, eficaz y eficiente, podríamos decir. Sí, sí, claro. Esto, yo siempre lo he dicho, y para mí el tema de la conciencia corporal, o del control motor, o la propriocepción, ¿no? Que son palabras que a veces están asociadas a un elemento. Hace unos años era propriocepción y te venía a la cabeza un bósus, o cosas así. Entonces, es que esto es la propriocepción. O sea, tú darle a un jugador estas nociones, enseñarle que un glúteo medio activo hace que tu rodilla le cueste más irse a algo, que tus plantares estén activos, hace también que tu rodilla esté más estable. Eso es propriocepción. O sea, eso al final es lo que el jugador, cuando se puede hacer un entrenamiento de tierna y se descalza, se fija sus plantares, tú le has dañado previamente y él se activa, porque ya sabe activarlos, tiene mayores percepciones sobre su planta del pie. Y para mí esto es fundamental. O sea, lo que tú has dicho, es justamente justificarle a las personas por qué les mandamos las cosas. O sea, no es mejor preparador físico el más cañero, el que más lo esbocea, el que más les impone, sino el que es capaz de transmitirles el trabajo. Totalmente. La capacidad de transmisión es fundamental como entrenador, porque está claro que va a llegar a mucho más conciencia esa información, que esto lo hago pero no sé por qué. O sea, al final cada jugador va a coger lo que más me guste. O sea, siempre tenemos gustos, ¿no? Y yo uso el rulo o yo uso la plata porque me gusta más. Pero bueno, ya saben o tienen la conciencia de que esto es bueno para mí, pero bueno, puedo elegir incluso el material. O a mí me la están quedando mucho, pero me gusta más la búlgara, por ejemplo. Pues yo hago búlgara. No pasa nada. Pero sabes por qué estás haciendo una búlgara. Mira, hago una búlgara porque soy muy alto o mi cuerpo es muy grande y por muy dolcibles que no te doy yo no puedo hacer un búlgara normal. O sea, por eso muchas veces nos sacamos en tus sentadillas. Tus sentadillas, sí, sí. Pilateral. Saliendo del deporte, ¿no? Pilatillas. Es que a lo menos mi cadera no está predispuesta a eso. O mi anatomía o mi analítica no está predispuesta. Tenemos un fútbol grande, tenemos jugadores muy grandes, con rigidez en muchas rangas de movimiento y a lo menos mejoras o matando paro haciendo una pancata o un lance, ¿sabes? Porque trabajador, simplemente, el que te falta, tu cadera va en neutra y no tienes... Ya no tienes que preocuparme, esa cadera que se va en neutra, porque no la puedes controlar porque no puedes estar mirando a la 14 tío trabajando. Esa salta. Es más específico porque trabajamos en una pierna y cuando corremos, andamos, siempre vamos en una pierna. No sé, es el enfoque. Es el enfoque y esa justificación que yo, por ejemplo, hago en mi entorno, que es la base, pero que yo creo que con todos podemos hacer. Es básico. Es básico. Sí, sí. Así lo veo, tío. O sea, da igual que sea un niño. Yo trabajo con niños y trabajo muy a gusto con ellos porque son esponjas y todo esto lo aprenden mejor. Y con los mayores, pues, me cuesta más, me cuesta mucho más. Vienen con una guillovía que hay que intentar ir cambiando y que algunos nunca las cambiarán. Pero bueno, si pueden ayudarlo y llevarlo a los terrenos de alguna forma... Eso es. Ayer, cuando hablabais del entrenamiento coayuvante, que yo la verdad que es un término que he empezado a ir este año. No lo había escuchado nunca. Tenía ni idea de eso. Pero al final es... Pero es algo que hace. Sí, sí. Es algo que hace. Es algo que hace. Nosotros, a lo mejor, a esto, con una connotación que le dio ayer Roger, que no quiero decir que sea esto ni mucho menos, es como... Yo a veces le digo, vea, os doy un caramelo. Porque yo... Vivir un jugador me dice lo que decía él ayer. Es que no me siento fuerte ahora mismo. Tú lo ves tan tan divinamente, que está rápido, que tal. Pero él tiene una percepción dentro de él, que es que me veo el brazo, que se me está quedando muy fino. Es que tengo el pecho... Es que no es lo más normal. Sí, sí. Es lo más normal para él. Son conceptos a veces estéticos. ¿Sabes? Que ni mejoran ni empeoran el rendimiento. Pero claro, el que viene de una escuela o de un sitio donde han estado haciendo ejercicio, ejercicios monoarticulares, pues entrenamientos casi basados en grupos musculares en vez de movimientos. Claro, a ver cómo llegas tú y le cambias en un par de meses esos paradigmas. Entonces, pues de vez en cuando ir dándole un caramelo, ir dándole un poquito de eso que a él le hace sentir bien. Aunque tú creas que no es lo mejor del mundo, pues bueno, también vale. Vale. Y no sé si también el entrenamiento de Coyibán y Iván iba un poco por ahí, por esa... Pues a... Bueno, sí. Va en toda esa parte condicional que nosotros estamos hablando. Fuera y dentro de la pista, en ambas, ¿no? Pero más enroba a todo ese... Es que Coyibán es todo lo que hace mejor o todo lo que ayuda a ese jugador a que sea mejor en la pista. O sea, todo el trabajo global, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el complemento que hace que los optimizadores... Que el entrenamiento optimizador esté mejor. Hagan que sea mejor, ¿sabes? Vale, vale, vale. Me gustaría preguntarte... Siguiente pregunta, que si no... Puede que se corten no sé a qué hora. Estamos... Son 53, creo, en mi ejemplo. O sea, no sé cuándo se va a cortar, pero... Si quieres... Si quieres, Pablo, el conteste a alguien. No sé si alguien le ha puesto alguna pregunta, pero si quieres contestar... Contestamos, contestamos que después se pierden. ¿Algún test de fuerza miembros superiores? Este año... Ninguno. Otros años hemos calculado... R's con el VEST. También para ayudarnos a que se puede analizarse un poquito con el tema de la velocidad. Desde el entrenamiento basado en la velocidad. Eh... Yo creo que este año pensamos hacer... Esto de hoy. De hacer lo de las... Lo de las dominadas. Pero no, no. O sea, no hemos hecho... No hemos hecho ninguno. De... Mal. Eh... Hablamos de muchas lesiones, pero no se hablan mucho del ejercicio de tobillo. ¿Qué puede ser el ejercicio más común? Lo puedo agregar a la mano. ¿Cómo podemos prevenirlo realmente? Con entrenamiento. O sea... Con entrenamiento. No podemos... No podemos... No puede haber... Bueno, de hecho, yo no sé qué hago con esto. No, no, no. Si... Es que, de hecho, creo que es la más común. O sea, no te lo voy a decir al mismo 100%. Pero yo creo que he visto gráficos actualizados de... Hace muy poquito de estadísticas. O sea, sí. Y creo que es el más común en el jugador de radio hermano. Eh... Pero... Lo que estamos hablando. El que más te quita del mundo a más tiempo de práctica técnica. Claro. Eso es. Eso es. Eso es. O sea, no es el más limitante. Eso es. Dentro de que sí quiero ver. Pero... Pero el... El... ¿Cómo... ¿Cómo puedo trabajar? Bueno, pues... A ver. Aquí podemos entrar en otra... En otra... En otra... Por eso. Tips. A ver. Eh... Cuatro o cinco tips. Que puedan... Que pueda... Que... Al final... Es individualizar. Porque todo el mundo no tiene la misma programación. No tiene la misma rango de movimiento. Pero bueno. Tips. Propiocesión no es. Han contestado ahí propiocesión. Y no es. O sea... La propiocesión es otro concepto. Claro. O sea... Yo, por ejemplo, personalmente, para trabajar esta cosa, no soy muy amigo de las plataformas inestables. Vale. Perfecto. Entonces... Eh... Precisamente lo que hemos hablado antes. Que prefiero dar la conciencia de cuándo están tus plantares activos. O sea... Tu ovedas plantares más fuertes. Pues... No lo sé. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Lo que dice Roger. Tobillo, rodilla, hombro. Pues mira, rodilla un poquito más de gana. Rodilla, tobillo. Pero... Exacto. O sea... Al final son consecuencias unas de las otras. O sea... El tobillo... El tobillo... Llega un momento que es... Como... No, es... No estoy diciendo que... Que no... No estoy diciendo que porque lo diga Héctor o por... Sea la rodilla. Pero la rodilla es muy dependiente de las dos colindantes, ¿no? Entonces... una función muy corta pero esto es es así cadera articulación móvil rodilla estable, tobillo móvil entonces eso ¿cómo previene ese tobillo? pues eso, yo nunca he puesto un tío en un bosu a hacer un ejercicio porque creo que eso va a mejorar su estabilidad del tobillo pero sí que cuando estamos descalzos pues eso, les enseño a